Grotte de Klersou. El Pozo de Klersou es un volcán de la cadena montañosa de Col de Col. A una altura de 1189 metros sobre el nivel del mar, se encuentra esta gruta que fue creada por la mano del hombre durante la época galorromana y meromingia. La piedra que se extrajo fue destinada a la construcción del Templo de Mercurio, en el Puy de Dome, a 13 kilómetros de distancia. El acceso a esta serie de grutas se hace únicamente a pie. Para explorar estas cuevas solo necesitaremos una frontal o una linterna. Desplazarse por el interior de estas cuevas no supone ninguna dificultad, salvo en ocasiones que el techo es un poco bajo. Explorando la cueva podemos observar las marcas que dejaron las herramientas de los canteros al extraer la piedra. También pude encontrar el nombre y la fecha de algún antiguo visitante o algunos graffitis mucho más recientes. ¡Gracias!